Mamá, mamá, mamá Y esto es la electrocumia con The Dreaming Ella me dijo que no sabía bailar Pero a mí me gustó Se veía que no sabía disimular Cuando me miró Y se dio, y se dio Porque no quería conmigo Bailó, y yo bailó Ese es el otro día Y se dio, y se dio Porque no quería conmigo Bailó, y yo bailó Hace el otro día Y le pusieron cumbia Y un poco de reggaetón Pero conmigo bailó Se sentía la bulla Y su amiga se activó Y conmigo la dejó Y le pusieron cumbia Y un poco de reggaetón Pero conmigo bailó Se sentía la bulla Y su amiga se activó Y conmigo la dejó Bailándole al taque-taque Bailando al ritmo del bajo Bailándole al taque-taque Dándole hasta abajo Y se dio, y se dio Porque no quería conmigo Bailó, y yo bailó Ese es el otro día Y se dio, y se dio Porque no quería conmigo Bailó, y yo bailó Hasta el otro día Eh, llevo un par de noches que me viene controlando la mirada Estaba que andamos acá como una asesina Rápida, sexy Me mira violenta Y yo me pongo contenta Yo estoy pa' usted Como Chichi Mali Siempre tengo un plan B Tengo tanto toco como papá Acomo que hay dos cosas que te encantan Y le pusieron cumbia Y un poco de reggaetón Pero conmigo bailó Se sentía la bulla Y su amiga se activó Y conmigo la dejó Y le pusieron cumbia Y un poco de reggaetón Pero conmigo bailó Se sentía la bulla Y su amiga se activó Y conmigo la dejó Me haciéndole al taque-taque Taque-taque Bailando al ritmo del bajo Me haciéndole al taque-taque Taque-taque Dándole hasta abajo Y se dio, y se dio Porque no quería conmigo Bailó, y ya bailó Hasta el otro día Y se dio, y se dio Porque no quería conmigo Bailó, y ya bailó Hasta el otro día Y esto es Cumbia con Trypings